Hemos escuchado, queridos amigos, uno de los textos más tristes de la Sagrada Escritura. Creo que junto con el relato de la pasión, es uno de los textos que más angustia tendría que ocasionar en el corazón de los que seguimos al Señor. Y este texto está colmado de unos detalles que me parece importante que nos detengamos en ellos y la sencilla razón por la que nos tenemos que detener en este texto es que todos nosotros, como lo decía ahorita, tenemos un Judas guardado en el interior. Dice el texto, en aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote. A veces uno cuando está en la Eucaristía escucha algunos evangelios que van a utilizar como un estilo literario donde no aparece el personaje de manera explícita. Y esa es una estrategia de la literatura bíblica. Por ejemplo, decir uno de aquellos y nunca menciona el nombre. O decir, por ejemplo, un hombre hizo tal cosa pero no aparece el nombre del hombre. Cuando la Sagrada Escritura no pone el nombre de las personas inmediatamente está invitando a que usted ponga su nombre y se haga protagonista de esa historia. O cuando dice bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó no pone el nombre. Es para que ustedes y yo pongamos ahí el nombre. Pero el evangelio de hoy nos dice el nombre, nos dice en aquel tiempo uno de los doce llamado Judas Iscariote. Y entonces cuando el evangelio de hoy nos dice uno de los doce y sabemos que doce es la iglesia, doce somos todos, doce somos la comunidad. Nos está diciendo que uno con nombre propio, uno con nombre propio es el traidor. El que traiciona tiene nombre, el que causa dolor tiene nombre, el que provoca lágrimas tiene nombre, el que viene generando angustias en la casa, en la familia, en el matrimonio tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Se llama Judas y ese nombre no se puede negociar y ese nombre no se puede esconder y ese nombre no se puede ocultar. Y el que está provocando desgracias en la casa tiene nombre y hay que llamarlo como es. Y por eso queridos amigos nosotros nos vamos volviendo en cómplices de la traición y de las traiciones de la vida, cuando a veces queremos maquillar el que está haciendo daño o cuando a veces queremos ocultar el que está haciendo dolor. No, la palabra de Dios nos dice hay que identificar donde está el mal, hay que identificar donde está el daño, hay que identificar donde está la fuente de las tristezas y de las desgracias. Y nos dice la palabra, la fuente de esos males tiene nombre propio, se llama Judas Iscariote y hace parte de los doce. ¿Cuántos son en tu casa? En mi casa somos siete personas, pero hay una persona padre que está haciendo las cosas en contravía del proyecto familiar. No me diga el nombre, yo ya sé cómo se llama, se llama Judas Iscariote. Entonces en todos los lugares y en todas partes siempre va a haber una persona que va a querer romper la armonía, siempre va a haber una persona en contra del proyecto de paz, siempre va a haber una persona causando tristeza, siempre va a haber una persona, y escúchenme esto, queriendo construir su proyecto de vida personal muchas veces al margen del proyecto de Dios. ¿Cómo se llama? Se llama Judas, se llama Judas y no hay que ponerle otro nombre. Esa es la primera idea, queridos amigos, que me parece interesante que nos menciona el Evangelio. El Evangelio no envuelve a Judas, el Evangelio no lo maquilla, el Evangelio dice uno de los doce y se llamaba así. Y no vamos a darle vueltas al asunto, como tampoco nosotros en la vida le podemos dar vueltas al asunto, cuando con nombre propio hay personas que vienen haciendo lo que quieren y causando tanto dolor. ¿Qué es lo más triste de este hombre llamado Judas? Lo más triste de este hombre llamado Judas es que quiere arreglarlo todo con plata. Y eso amigos, eso amigos nos tiene que decir mucho a nosotros. A uno lo para el tránsito y entonces uno ya le está diciendo al tráfico, entonces que ¿cuántos pajaritos pues hay que contar? Ya uno está tramando al mal. Y a veces viene gente a la parroquia y le dice a uno, Padre necesito esto y dígame ¿cuánto le doy? Y amigos, le queremos poner precio a todo. En una familia hay un proceso de separación y aparece el esposo diciéndole a la esposa, dígame entonces ¿con cuánto arreglamos eso? Y amigos, terminamos poniéndole precio a las personas y terminamos vendiendo lo que no se vende y terminamos negociando lo innegociable y terminamos sencillamente arreglando con plata lo que no tendría que arreglarse con dinero. ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Amigos, díganme ustedes si no tenemos un Judas adentro Díganme ustedes si no tenemos un Judas adentro cuando a veces le ponemos precio a los hijos cuando yo prefiero pasar todo el tiempo en mi empresa boleando calculadora, alimentando mi ego y alimentando y engordando mi ambición cuando los hijos en la casa están ambicionando un ratico conmigo y cuántas veces tengo que decirle a mi esposa este fin de semana tampoco salimos porque tengo mucho trabajo y cuánto hace que no llamo a mi mamá y a mi papá o los visito porque tengo mucho trabajo pero no es el trabajo amigos es el dinero que se está acumulando en la cuenta y que va engordando y alimentando mi ego y que me va haciendo sentir seguro tan triste cuando mi única seguridad es la plata y no son las personas cuando usted se muera a usted no le van a empacar la platica entonces sus seguridades en las que usted estaba anclado en ese momento le van a abandonar ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata y lo más triste es cuando uno sabe que significaba pagar 30 monedas en el tiempo de Jesús eso era lo que valía un esclavo una persona esclava valía 30 monedas y entonces lo que Judas está haciendo es comprando un esclavo eso nos escandaliza a nosotros pero como Judas va a hacer eso home como Judas va a tratar al Señor como si fuera un esclavo y vos y yo no lo tratamos igual vos y yo cuando queremos que Dios haga lo que nos dé la gana no estamos esclavizándolo vos y yo cuando nos enojamos con él cuando no nos responde no lo estamos esclavizando vos y yo cuando lo manipulamos a nuestro antojo y le hacemos promesas que nunca cumplimos no lo estamos esclavizando vos y yo cuando él es tan bueno con nosotros y lo dejamos esperando un domingo en la Eucaristía por irnos al parque de las aguas a un confama a un parque recreativo a un paseo no lo estamos esclavizando amigos seguimos pagando por Jesús las mismas 30 monedas lo hacemos de otra manera y lo hacemos a veces con el mismo cinismo de este hombre llamado Judas queriéndolo arreglar todo y queriéndolo justificar todo y voy a terminar con esto miren amigos que le pasó a Judas lo decía el evangelio de ayer a Judas le pasó que le dio la entrada al diablo cuando a uno se le mete el diablo no importan los afectos cuando a uno se le mete el diablo se le olvidan los rostros y los nombres cuando a uno se le mete el diablo usted no reconoce a nadie cuando a uno se le mete el diablo usted pasa por encima del mismo Dios entonces por eso dice la palabra que andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo y eso es lo que pasa todos los días nosotros como Judas vamos buscando sencillamente la ocasión para vivir la traición muchas de nuestras acciones muchas de nuestras respuestas muchas de nuestras maneras de comportarnos o la manera como tratamos a los demás es sencillamente la ocasión que ustedes y yo venimos buscando para mostrar que cuando Judas salió del cenáculo fue a esconderse a un lugar cual lugar padre el corazón de los hombres Judas está escondido en muchos de nosotros digan conmigo amén